...coronaban a casa emocionados después de haber disfrutado unos días inolvidables celebrándole a llegada del Año Nuevo en el Norte Chico de Lima. Estas cámaras de seguridad del terminal de Huacho registraron los últimos momentos de vida de los más de 50 pasajeros de la empresa San Martín de Porres que se desbarrancó a un abismo de más de 200 metros en el Serpentín de Pasamayo. El terminal terrestre de Huacho tiene 14 cámaras de videovigilancia y lo que podemos observar es como los pasajeros abordan el bus San Martín. Entre los pasajeros que abordaron el bus observamos a una madre cargando a su bebé, a un grupo de amigos, a una pareja de enamorados. En el video, la terramosa Yomaira Kichenicho camina apurada con un tablero en la mano para realizar el registro de los pasajeros. 30 minutos después ocurriría la tragedia. Entre las víctimas mortales se encuentran Piero Ojeda Espinosa de 30 años y su pequeño hijo de apenas 4 años. El joven padre de familia viajó junto a su pequeño Derek a Huacho, aprovechando el fin de semana largo por las fiestas de fin de año. Se fue a pasar precisamente el año nuevo con el bebé allá a Huacho y tratando de pasar estos 3 días de descanso con el bebé, aprovechando las fiestas, los feriados y regresando a pasar este infortunio. Estaba separado de la madre, pero él se lo llevó para pasear con su hijo. ¿Por año nuevo? Sí, por fiestas, aprovechando las fiestas. Pero, desgraciadamente, ya no pudo regresar a Lima. Un día antes de perder la vida, Piero Ojeda publicó esta fotografía en las redes sociales despidiendo el año. En el doloroso saldo de víctimas mortales, se encuentra una pareja de enamorados que viajó a Huacho para celebrar el año nuevo. Raúl Sánchez Sotelo y Fiorella García Bautista, de 22 años, eran estudiantes de la Universidad de Lima y cursaban el último ciclo de la carrera de Ingeniería Civil. Tal como se observa en las redes sociales, la pareja disfrutaba viajar a diferentes ciudades del Perú y el mundo. También perdieron la vida dos amigas que escogieron el Norte Chico como destino de año nuevo. Ellas son Jenny Suárez Peña, de 46 años, y Cecilia Morales Fernández. Nosotros somos de Huacho, ella había venido a pasar año nuevo con una amiga, y ya de retorno para ir a Lima, porque ella vivía en Lima. Y su amiga, pues, estuvieron en el bus y pasó todo eso, y su amiga y ella perdieron la vida. En el estado oficial se encuentran seis menores de edad. Las autoridades confirmaron que ya fueron retirados los cuerpos de los 50 fallecidos en la morgue de Chancay. Hasta el cierre de este informe, aún no es ubicado el cadáver de una joven universitaria. Gracias. 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 Gracias.